Buenas tardes público que nos acompañe el día de hoy. La canción que vamos a interpretar es Amigo del autor Roberto Carlos que nos habla sobre los lazos de amistad y hermandad y el apoyo mutuo que existen entre las personas que llamamos amigos. Amigo del autor Roberto Carlos 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 Tú me hiciste a mí decir, que no es lo que te digo, que no es bueno así sentir, que eres un mirado amigo.